¡Estoy muy aburrido! ¡Yechira, vamos a jugar! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Marcenito, conseguí un patín! ¡Ay, nuestro patín! ¡Parkour extremo! ¡Ay, casi me caigo! ¡Vamos a subir el nivel a lo extremo! ¡Ahora Marcelito se aventará de la rampa más alta! ¡Extremo! ¡Ay, rayos! ¡Marcenito, estás bien! ¡Ay, rayos! ¡Marcenito, háblame! ¡No! ¡Qué hecho! ¡Dos horas después! ¡Siguiente! ¡Hola, doctor! ¡Hola, Yachi! ¿Cómo está ese marcianín? Pues, digamos que no muy bien. Espero pueda ayudarlo, doctor. A ver, vamos a revisarte, pequeñín. ¡Ah! ¿Pero qué le pasó? ¡Esto no se ve nada bien! ¡Está todo tieso! ¡Doctor, por favor, dígame que lo puede curar! ¡Ay, haré lo posible! ¡Acostémoslo en la camilla! ¡Vamos a ver! ¡Uy, hasta huele feo! ¡Quítémosle esto! ¡Vamos a escuchar su corazón! ¡Nada! A ver aquí. ¡Ah! ¡Un pedo de zombi! ¿Reflejos? ¡Ah! ¡Nada! ¡Una inyección! ¡A ver si llora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no lloró! ¡Bocazos! ¡Ven! ¿Me habló, doctor? ¡Dale, RCP! ¡Ok! No tiene señales de vida, doc. No sé cómo decirle. ¿Qué, doctor? ¡A ver! ¿Qué? ¡No me diga eso, doctor! Lo siento, pero la medicina no puede hacer más. ¡Ay, no! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Le revivir muertos tres mil! Solo hay que meterlo adentro y revivirá. ¡Ayúdame! ¡Ay, sí! Ojalá y funcione. Solo hay que sentarlo, ponerle la tapa, girarla y decimos las palabras mágicas. ¡Marcianitos peloncitos! Y ahora la máquina hará su trabajo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Doctor! ¿A dónde se fue Marcianito? ¡Tanquilo! ¡Es normal! Ahora se llenará de humo. ¡Mira! ¡Y listo! ¡Ay! Espero que haya funcionado. Lo extraño mucho. Sí, sí, saquémoslo. Esto llega a ronda señal. ¡Hola, chicos! ¡Estoy de vuelta! ¡Sí! ¡Muchas gracias, doctor! De nada, Marcianito. Y por favor, cuídate mucho. ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Muchas gracias a todos por seguirme! ¡Y siempre dadle like a mis videos! ¡Les debo la vida, chicos! ¡Son los mejores! ¡Los amo! ¡Fin! ¡Suscríbete al canal!